Tú crees que porque yo te quiero, porque yo te adoro, tú vas a engañarme No te equivoques, que así como te quiero, así como te adoro, así puedo olvidarte Tú crees que porque yo me muero, por estar contigo, tú vas a engañarme No te equivoques, que así como me muero, así como te adoro, así puedo dejarte Y después te vas a arrepentir, si en otros brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo, pero ya tendrás mi olvido Y llorarás y te arrepentirás, y en tu conciencia estará, que solo fue tu culpa dejarme de amar Y tú bien sabes que cuando el mar se gase, que en la tierra se paga, y tarde o temprano tú lo pagarás Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que me quise tanto Amor Y después te vas a arrepentir, si en otros brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo, y vas a querer estar conmigo, pero ya tendrás mi olvido Y llorarás y te arrepentirás, y en tu conciencia estará, que solo fue tu culpa dejarme de amar Y tú bien sabes que cuando el mar se gase, que en la tierra se paga, y tarde o temprano tú lo pagarás Y te confieso que me quise tanto Y me duele Y te confieso que me sufrí bastante Le mando tu ausencia Y te confieso que me quise tanto Y te confieso que me sufrí bastante Y te confieso que te quise tanto, y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que te quise tanto, y te confieso que sufrí bastante ¡Oyelo! Yo que te quise tanto, tanto que te quise y dejaste mi alma una herida Yo que te quise tanto, pero vas a llorar y llorarás sin nadie que te consuele Yo que te quise tanto, se me pasará esto que siento en el alma Yo que te quise tanto, que Dios te perdone, tú sabes bien que no puedo Yo que te quise tanto, no, 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 no te equivoques conmigo Yo que te quise tanto, que así como te quiero, muy fácilmente te olvido Te quise, tanto, tanto, te quise Y te confieso que te quise bastante Te quise, tanto, tanto, te quise Y hoy solo me queda olvidarte